Por segundo día consecutivo, se impone nueva máxima de casos diarios de COVID-19 durante la quinta ola que se presenta en el país. La Secretaría de Salud Federal confirmó este miércoles 23.148 nuevos infectados, con lo que rebasa los 6 millones el acumulado de casos positivos durante la pandemia. En su informe técnico diario, notificó además 31 fallecimientos a causas de la enfermedad, aumentando a 325.669 el total de defunciones en México en más de dos años de la pandemia. La Dependencia Federal refirió que también aumentó el número de portadores del virus SARS-CoV-2 en México al pasar de 117.847 el martes a 132.594 casos activos este miércoles. Observó en la Semana Epidemiológica Nº 25, que comprende del 19 al 25 de junio, se contagiaron 12.949 personas en promedio por día en todo el país. Detalló que las 10 entidades con más casos activos en la tasa por cada 100.000 habitantes son Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit. Tabasco sigue a media tabla del Tablero Nacional de casos activos, aunque se incrementó de 1.810 a 2.143 el total de portadores del virus en un lapso de 24 horas. El reporte técnico indicó que Tabasco tiene nueva marca de contagios en 24 horas, con los 449 nuevos infectados reportados este miércoles, con lo que aumentó a 191.977 el acumulado de casos positivos. En cuanto a defunciones, la entidad registró este miércoles la tercera muerte por COVID-19 en el mes de junio, con lo que aumentó a 6.244 el total de decesos durante la pandemia. En su informe técnico, indicó que la ocupación hospitalaria para la atención de COVID-19 de camas con ventilador mecánico para pacientes muy graves se mantiene en 2%, mientras que la de camas generales es de 7%. Noticias TVT